Oh Esto me suena Eh Oh ya estaríamos tío tío Hoy de nuevo en el IDL Slayer Y hoy vamos a ver El resumen Vamos a ver el resumen, el evento pero digamos Resumido si la parte tediosa de De tener que Spalmear los montículos y etc Bueno, no adelanto más Last gold, vamos a ver Eh, quedan 30 días Son 30 días, ¿vale? ¿Dónde está el pavo este? Que yo sé que vale pasta A ver, atuendo por tiempo limitado Me gustaría, pero es que son 110 110 De hecho, y me lo he agachado todo hace poco Eh, pasivo Eh, eh, eh Ercoinboss, Ercoinboss del tirón No me acordaba que yo tengo la de esto de Yo tengo la de La de que esto Salga cada 8 horas y llevo 100 jugados Yo qué sé, desde allí Uhhh Paco Está muy oscuro, ¿eh? Paco ¿Qué pasa? Eh, me deja moverme Espérate, hombre Mi, mi zordao Pisa Aquí con las bullas Que tengo que hacer mi, mi rutina Que esto no lo he hecho yo hoy Bueno, espérate A ver si va a haber misiones Que está carojotado Ahí se desbloquea el evento Vámonos Vámonos Esto es lo de la Esto sale en el trailer La zona hecha Esto yo creo que tiene que ser El cachillo de el druida Pues seguro que es el cachillo de el druida Eh, puedes ver la luz Parpadeante de una hoguera Esto es lo que sale en el trailer En el thriller Vale Vamos, vamos Bueno, está leo en nota Eh, ojo Musticote Musticote Vámonos Dispierta Dispierta Por cierto Este sábado Sorpresita Entre comillas, vale Ya entenderéis Lo que es la sorpresita Eh, oh Saludos ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú? Black Knight El que no haya agua No sabe quién es Soy un amigo Black Knight ¿Quién eres? Soy un amigo, vale Además Tu amigo No es Black Knight Shell Knight O algo así Eh, por tu porte Pareces un guerrero capaz ¿Cómo? Un aventurero que mata Criaturas peligrosas De otro De otras dimensiones Soy Shovel Knight Un buscador de tesoros En una misión Para encontrar A mi compañera perdida Ahí está Esa es la colega Parece que estás En una misión Por tu cuenta Tal vez Este sea un encuentro Predestinado Ven Únete a mí Junto a la luz de la hoguera Y cuéntame más A ver tu historia Pero si no nos conocemos No me ha dicho ni hola No me ha invitado Ni a un café ¿Quieres que te cuente cosas? Bof Hombre, Matías ¿Qué pasa, pisón? Ese castillo Es del jefe final De ese juego Spoiler Vámonos Y del Shovel Knight Debería de haberles una captura De pantalla Debería de haberles una captura De pantalla Del Shovel Y no me hagas spoiler Hombre Tampoco Del Shovel Bueno, el sábado Dejarme en los comentarios Lo que pregunto en el vídeo Entonces Posees la habilidad De abrir portales A otras dimensiones Hey Soy Doctor Strange Qué intrigante Coño Busco a mi compañera De caza de tesoro Shield Knight Lo veo Lo he dicho Temo que esté Que esté retenida En la torre del Hado Prisionera de la malvada La hechicera Quizás podríamos Usar tu poder Para infiltrarnos En la torre Sincero Bicho Puedo intentarlo Vale Puedo intentarlo O sea Que los portales Los creamos nosotros Eh El Coimbo Eh Debería ocurrir Eso Da igual En verdad No En verdad No Eh Por la orden De la De la palería Ah Palería ¿Dónde va loco? Y yo cojo Y yo cojo Y me tiro de cabeza Cone El fuego No lo ha apagado No ha quitado A ver si había oro Ahí Referencias Este juego No se parece En nada A la torre del Hado ¿Dónde estamos? Esto es para el Arbea ¿No? Sí Digo El Arbe Está ahí el Arbe Está ahí mi tocayo Qué pesado El viso Este De verdad Es el Truebos Del videojuego Dime Que es A tomar Él ha cargado Tío Conoce Cicaturas Creo que Estamos En mi dimensión Verá tú Cómo se va a poner Viejete Parece que aún No ha dominado La creación De portales Es que está roto El portal Este Disculpa Tengo yo De eso Mira Vengo como El Shover Knight Azulito Voy a echar aquí Un rato Puedo conseguirte Una hoguera Y comida Mentiroso Si tú no tienes nada Eres un pelado Eres tú Un pelado Entonces debemos Trabajar juntos Por favor Tráeme los materiales Yo lo sabía Que tenía que Farmearme los materiales Nueva mejora Disponible Búsqueda de materiales Para la hoguera Mantente firme Compañero Buscador de tesoros La fortuna Y la gloria Nos espera Pero primero Debemos perfeccionar Tu comprensión De estabilidad Del portal Muzicote Completamente Ah no Esto me ha salido A mi De las normales Vamos a ver Obten 45 materiales Usa el modo furia Donde yo estoy Puedo conseguir Puedo conseguir madera Usa el modo furia 9 veces Esto ya es Una jodienda Golpea 5 cajas aleatorias Pero esto que es 1, 2, 3, 4 Ah Estas son las Las normales Cojones Recoge mil monedas Fácil Vale Ya está Vale Las junglas Vamos a explorar Esto no Hay un esqueleto Detrás de este árbol Probablemente El gusano Que sobe el naemató Estaba Masticando esto Espera Hay algo más Nueva mejora Disponible Encanto del caído Por cierto Tengo 27 con 4 V Esto que es Que he cogido Esto es nuevo Vale Ah Encanto del caído Gana Un 5% de bonificación Solo durante el evento Del show Solo durante el evento Del show Una hoguera Para show El night Vale Por cierto Puedo desbloquear La rata La rata Esta no la hemos visto Todavía Esto no lo quiero Ni Ni Vamos Son durísimos ¡Hombre! Mister Hugo ¿Qué pasa mi show? Monedas por aquí Nos compramos esto ¿Aquí puedo ir para allá? No puedo ir para acá Vale Vale Cuando haya reunido La hoguera Vamos a poner la hoguera Ah monedas Mil monedas Hay que conseguir Mil monedas Tengo ya las mil monedas Vale Recoge mil monedas ¿Ahora esto o qué? Uy Vamos a ver Amigo mío Ah por cierto El bestiario Me pusieron el bestiario Una maravilla Esto que ahora te diga Cuanto te da cada uno Una maravilla ¡Hombre! Kevin ¿Qué pasa pishón? Tú Tengo una hoguera para ti ¡Po po 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 po! Mira ¡Auch! Ha metido el gusano Por tu ardo trabado ¿Tuviste suerte Encontrar Cómo hacerte Que regrese A mi dimensión? ¿Tuviste suerte Encontrando Cómo hacer Que regresa A mi dimensión? Estoy en ello Genial Sigue así Toma esto Como muestra De mi gratitud Nueva mejora disponible Misiones de Soberna Vale Eso está lista Para ti Podrías ayudar Nos encontrar Una manera De enviarme De regreso Vuelve cuando haya Completado esas tareas ¿Y aquí qué pasa? ¡Boff! Increíble La recompensa La etapa bonus Gana un 8% De bonus de alma Gana un 8% Vale Perfect ¿Y qué tengo que hacer? Mata 2000 gelatinas Donde estoy No hay Recoge 20.000 monedas Completa 25 secciones De etapa bonus Vale Hay que irte Donde haya gelatina ¿Qué hemos completado? ¡Ole! ¿Y esto qué me da? He ganado de bonificación De moneda Todo me da moneda Este me da almas Incrementa la recompensa De la etapa bonus Vale Que llevo como 3 semanas Refriado Estoy harto ya De refriado ¿Qué pan está aquí? Vale Ya tenemos esto Nos podemos comprar esto Vámonos ya Vámonos ya Ah, lo pone ahí Sin enfriamiento Bien Vamos a ver aquí ya ¿Eh? ¿No está? El tío pala Tío Es buenísimo Esto va a estar lleno de enemigos No dejes tus pertenencias De vigilancia Ni siquiera por un momento He encontrado algunos Montículos de tierra En este lugar Todos contenían Algún tipo de tesoro Esto es como el juego Si lo encuentras Asegúrate de excavarlos Nueva mejora disponible Eventos de montículos Nueva mejora disponible La misión del montículo Y hasta ahora Ah, me quería que Estaba zonando un teléfono ¿Sabes? La misión de montículos Desbloquea nuevas misiones Solo durante el evento Venga Lleva Llévalo al Shovel Knight Eventos de montículos Desbloquea el evento de montículos En la etapa En la etapa de bono Vale Escavar 150 Motiv 150 El evento es en el bono Es que es en el bono Tío ¿Y cuánto sale? Yo espero que salga bastante Porque Si no, agüita ¿Cuántos de montículos de tierra? En este lugar Todos contienen algún tipo de tesoro Si los encuentro Seguro que te he acabado Vale Estas son las cosas de Shovel Knight No debería tocarlo ¡Róbale! Hay un esqueleto detrás de este árbol Probablemente el gusano que está Masticando esto Vale Y si yo abro Yo puedo abrir aquí No, no me deja Vale, vale, vale Que tapa bono Vamos a ver los montículos Los montículos Los montículos Conseguirme los dos Ahora aparecieron montículos Eso que es hoy Hay probabilidades O sea, que puede que te toque Una etapa bono Y encima no te salga montículos Pues está bien la cosa Vamos a ver ¡Quiero montículos! Vale, uno Vale, siempre sale en el mismo lado ¿Eh, no? Dos Me podría dar almas también ¿Verdad? Aquí ya no hay ¿Por qué? Nunca lo sabremos Dos montículos he excavado Ah, ya lo sé, Pisa Y los he excavado yo Y los he excavado yo Fación funcional de los montículos Hugo Bozón así Mira, ahí hay uno Este no lo he cogido Tío, me cago en todo lo cagable Y este tampoco O vamos pañal Es que digo Pues es mal Y encima me caigo, tío Dios Vale, hay una táctica Que me acaba de ocurrir Por ejemplo Tú coge todos estos montículos ¿Vale? Imagínate En la última etapa Te cae todo el tiempo O sea Consume cajito el tiempo Yo qué sé A ver si me explico Consume cajito el tiempo Te tira Usas la El modo del viento este Y vuelve a reiniciar Esa etapa Te contará Ahora lo vamos a probar Coge esto, hijo Vale, por abajo Pero es que esto es inviable Cogerlo ahí En el último Voy a perder, ¿vale? Tres montículos Vaya porquería ¿En qué misión más de...? En la segunda O sea, eso Las tres primeras Y después Me salen las de los montículos Vale Habéis me explicado, ¿vale? Os lo entendéis Quedarme por aquí Mierda Me lo he pasado, tío Seré torpe Mira qué viso que no es Bueno Pues la intención era No pasárselo ahí, ¿vale? Era la intención No pasárselo ahí Volvé a empezar Y que te dieran más montículos Pero la he cagado No sé qué son los montículos Ni sé cómo se consiguen Pues eso es Los montículos Habéis visto los casitos de costa Que han salido ahí En la etapa bonus Pues ahí se consiguen Vamos a ver He completado ya Lo de Lo de los 150 montículos Si no me equivoco ¿Vale? Y he cogido estos en querer Bueno, en querer no Lo he cogido A ver si está por aquí Este ¿Vale? Sacaba la teoría especial Desde esto Y ahora que ir a llevársela Al Shower Knight Que eso es lo que Vamos a ver Tengo que activar esto Un momento Por favor Un momentito Reclama ¿Él se lo puedo caer? Ah, está bien Mirálo todo Reclama Ahí está Tengo alguno No Vale, vamos a ver Al Shower Knight Aquí está Let's go there A ver qué ocurre Papára Multicote ¿Esto qué pasa? ¿Qué quieres tú? Ah, las monedas Vale Hola amigos Mira, tienen a Albert aquí ¿Vale? El Coinbot ¿Qué es eso? Fui a tu dimensión Con esto Interesante Ustedmoslo ¿Cómo lo activamos? Golpealo desde abajo Vale Ya debería de saberlo Aquí vamos Ok Allá vamos El Coinbot Espero que funcione esta vez Ahora vamos a su dimensión Eh Se glitcheó Esto es cuando Vamos a matar Al Alfa Víctor Uh Paco No puedo saltar Mira su Su pala A la pala La recoges Es peor de subir por ahí Porque aquí no hay música Ojo Esto me suena Eh Siento una fuente Una fuente inusual De fuerza en ti ¿Has visto a un caballero azul Con una pala? Está guapísimo Está guapísimo Eso Eso Así que estás aliado Con ese tonto Con pala Soy Specter Nine Es que yo Voy de tiqui Caballero ¿Vale? Asociarte con él Será tu perdición Prepárate para Perecer Peleita Agenda Tiro Lucha de jefe Sobrevive Evita jefe Y tus ataques Busca oportunidades Para acercarte Y infligir daño Tendrás acelerón Ilimitado Esto es como el Uh Que de vida ¿No? Specter Knight Esto está guapísimo Ah Pero no puedo ¿Qué me vas a hacer? Vale La guadaña Tiene muy poca vida ¿No? No puedo Tirarle flecha O sea Es palantillacha ¿Qué? Venga ya Pacoli Ese Paradiña Que hay eso ahí La de los penaltis Pisa Me ha dado otra vez Espero que esto Lo pueda intentar 20 millones de veces Madre mía El rango que tiene El Paco Y es que no puedo Dispararle flecha Esta paradiña A mi no me gusta Esta paradiña A mi no me gusta Buff Bueno Es la primera vez Cojones Había que saber Con tu turno fue esto Creas un pequeño portal Y le escapa Antes de morir Había que Hacerse a Arbisio Bien Menos más Vista Toma 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 Estamos a uno de vida Aquí es donde Tu luz se apaga Vale La segunda fase Uff 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 Muy rápido La segunda fase Venga Vámonos Vale Vale No Hijo Para arriba Vámonos Mete para arriba Ahí no me da Haga lo que haga No me da Ahora 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 Bien Al ataque Vámonos para adelante Algunos te lleva Bien Se queda ahí Venga ya tío ¿Por qué te vas? No Cagada Cagada Bien Vete para arriba Y me da exactamente igual Vale Bien Te pego Te pego Te pego Te pego Ahí me das No Esto es la mitad Hijo Me va a atacar Uff Aquí es donde Tú Vale Ahí me da Vale 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 A ver ¿Qué me vas a hacer ahora? A tirar al asa Vale Me tira otra vez la asa ¿Por qué te vas para atrás? Cago Vale 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 Vete para arriba Por favor No te llego Ahí No te llego Aquí te llego Vale La he liado Ahí Con él Hay que esperar A que lo haga Termina bien 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 What What Ahora no veo No veo Tío Que chafa Vete para arriba No veo Vale Vale Te reviento No me ve ahí Vamos Chiquillo No vea Pisa Golpe 44 Salud restante Uno Como Como Enojite Enojite Es que mi Yo no lo hago Con un corazón No me gusta Hacer los retos Esto No vea Expecting night ¿Ya está? Un pelesho Injusto Que bicho Más injusto ¿Qué pasa ahora? No hay ratos En el sobre No hay Querer un portal ¿Ya te va ahí? ¿Pero por qué te vas? Al coinball Es su cota Te puedo robar Al cadáver El portal Gliseado ¿Qué? El druida Amigo Slayer Eres tú Higgy ¿Qué haces aquí? La naturaleza La naturaleza Me ha contado Lo que está pasando La caja de aleatorias Especiales Especiales Son difíciles De controlar ¿Verdad? Bueno Por eso Te llaman Aleatorias Tiene una gran cantidad De energía Inestable Sin embargo Hay un secreto Puedo Catalizarlas Para estabilizar La energía Y usarla Para crear Portales Estables Sin embargo Necesito Un objeto De esa dimensión Para hacerlo Tengo algo De allí Le muestran La pala Genial Ahora solo necesitaremos Otra caja aleatoria Especial Tráemela Y te ayudaré Con esto Nueva misión disponible En la misión Del montículo 2 Más montículo Vale Compramos las misiones Del montículo 2 Otro 150 Pacoli Vamos a ver Mientras estaban Haciendo los del eventillo Han metido Como una actualización Con cositas nuevas Hay que ver Lo que me zarta Trofeo de magma Desbloquea Desbloquea 550 Logros Vale Era Era un Creo que era este El nuevo Logro Porque no aumenta más Eh Que más era Albertito Hijo Que lo he leído Y ahora no me acuerdo Aparte del logro Vale De aquí No hay nada Aquí Fabricar objetos permanentes Aumenta la cantidad máxima De cada material Que puedes llevar Un 10% Y aumenta tus espacios De la armería Esto es caquita Es cosa de la armería Y creo que hay otro espacio más No No lo he inventado Mira ahora Esto está más chico Esto está más chico Y El anillo de Víctor Vale Está aquí En los normales Vale Vamos a comprarnoslo Tengo para los dos Uff Cuesta esa tarra Diente, diente Fabrica, fabrica Vale Lo tenemos Las dos cositas ya Afuera Nos lo quitamos Bueno Ya tenemos la Tenemos la Lo que me pedí A través De los montículos Cogemos esto Desbloqueamos otra vez La caja Para darse la ardurida Y Os voy a leer Todo lo que Todo lo que Tenía la La nueva actualización Que estuve comentando Hace dos segundos Que ya se me había adelantado Lunoasa Diciéndome Lo de las cacerías de cofre Que no recordaba yo Que era también Lo de las cacerías de cofre Y es que El cofre Dentro de los cofres Ahora tiene como Una animación Después de abrirlo Vale También tiene eso Aparte de lo que Ya vimos De De los objetos Aquí Están a regalar Un Smaller Armory Eso es lo que Ya dije Que los Cuadraditos Son más chicos Feet Road Eso no se lo que Hay otra cosa por ahí Que no se lo que Ahora lo veréis Ustedes Y Eso es lo de Apply Skin Activate Effect Y Algunas partículas De las Esquen De los efectos De las Esquen Ya está Vale Algunas partículas De esas Ya está Punto pelota Pues nada Vámonos 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 A ver Druida Ay Debería De haberle dado Al modo furia Que tengo que Tengo que Hacer la misión Diaria Del modo furia Son un poquito Peñazo Estas misiones Las del modo furia Fantástico Conseguiste otro Higgins Ahora necesito Una cosa De esta dimensión Dar la pala Verdad La pala Que claro Como tengo que Que era más hecho De Higo Breva Ustedes lo beben Todo Todo comprimido Todo Perfecto Bien Aléjate La pala está guapa Ojalá me dieran este arma Hay un visual Porque en verdad Que va a tirar arena ¿No? Va a pasar ahí Tirando arena ¿No? La caja de la teoria especial Ha sido Catalizada Uh Está guapa Ah vale Me creía que había quedado La pala también Ahí Eh Has recuperado la pala Vale Ahora deberías Poder ir A donde desees Gracias Higgins La naturaleza me llama A otro lugar Hasta luego Amigo Y yo espero No pelearme otra vez Con Con el nota F Con el boss El boss El otro día Hice El directo De Sovereign Y el boss Es literalmente igual Está muy bien Adaptado A este juego ¿Vale? ¿A dónde estamos? El paisaje Esto Yo espero que no lo deje Solo para el evento Tío Si no que Me enveneno yo Si no que Que lo Deje implementado Tío En el juego Está muy chulo Esto es el esqueleto Ahí no está en nota Estos bichos están también en el juego Parece que sobre Bueno en todo está en el juego Está en peligro Lanzar la pala Pero está como de piedra Ah no tiene No tiene Mira O sea ojos Gracias Quien quiera que esté detrás De esta roca Y como lo he visto yo Y él no me ha visto Y como me lo he visto yo Pero vale A esto Yo no estoy Meneándome Esto es una cinemática Una rupia Literalmente El juego ¿Era qué? ¿Cómo va a quitar Esa piedra ¿Pare? Ah A palazos Eso en el Minecraft No funciona así Los montículos del demonio De verdad Aquí va a haber algo malo Eres tú Es genial La 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 música Con Como me fueron Las del Sobernight Es Bueno La sintonía Eres tú Es genial Ver Una cara familiar Después de pasar Por ese portal Me encontré De nuevo En el bosque Estos días Han sido un desafío Sin mi pala Puedo crear otro portal El destino Lo ha dejado claro Necesito Partir solo Para encontrar Solo Me ha dejado tirar Después de haberte Zalvo la vida Mi viaje continúa Ha sido no explorar Tu mundo Antes de irme Me gustaría darte algo ¿Qué me va a dar? Me va a dar mal La pala dorada Tío Como en el Ay Como en el Animal Crossing Que la entierra Y sale la pala dorada Toma Toma Esto Nueva mejora disponible Pala dorada Hasta luego Valiente aventurero Hasta que nuestros caminos Se crucen de nuevo O sea ¿Aquí acaba el evento? Qué corto En verdad ¿No? Ahora me está poniendo Hasta triste La música Esta piedra Esta piedra No es la que Ha aparecido antes No Antes ha salido un montículo Only Evento completado ¡Vamos! Evento completado Espérate Evento completado Ha completado el evento Todavía puedes regresar aquí Hasta que termine el evento ¿Y para qué quiero regresar aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Esto? Probablemente el gusano De Sobernava Todo está Pero no hay nada más ¿No? ¿Para qué quiero regresar aquí? Lo mismo Hay algo Al final del evento O de Hermé O de lo que sea ¿No? Gacha Palas doradas Ganan 4% de bonificación Y almas Oh Un SCP Y esto Hay que desbloquearlo cada vez ¡Holi! Ya está Ya está Tío Voy a irmechigando Esperarse Lo único que me queda ahí A ver si hay algo en la aldea Pero en la aldea No creo yo que haya nada ¿No? Es que tengo que hacer esto Vale Y esto Quiero cambiarlo Ahora voy a dar mi opinión Esperad tú Esperad tú Que os voy a dar mi opinión Que ya he tenido En verdad He coincidido Con varios de ustedes En el Discord Bueno Yo coincido Con ustedes Porque ya os he leído Vale De aquí no creo Que me vayan dissonar Es que lo de Quiero ver lo del niño Porque otra cosa No me No sé Tío Esto no puedo hablarle Aquí está la pava hecha Bueno Vamos a hablar con este Que este ha salido allí No sé No sé Qué Ni cuánto Tan solo No sé Qué No sé Bueno Había los dos Testos de tiempo No había más nada Vale Aquí nada El musgo Nada Tengo una pala dorada Tío A lo mejor Eso es lo que más es falta No Me va a ver Ese niño No me va a quitar De aquí en la vida Quieres venir aquí Debes entender Que estamos trabajando No puedes pasar Bof ¿Será este Pablo Levan? Que no ¿Lo ve? Que como una actualización Está trabajando Este Pablo Levan Que ustedes lo sabéis Lo sepáis Este El código nunca funcionó ¿Vale? El código nunca funcionó Para que lo pregunte Nunca funcionó Yo más no he podido hacer El hombre también lo ha intentado Pero es que no sé Por qué no funciona No sé Bueno Lo diso Lo voy a dejar ya por aquí Pero vamos Que el evento Está muy bien Implementa todo lo que es Del juego Es calcado Lo que se ve en el juego Del Shovey Knight Lo ha plasmado aquí El boss es igual La historia A todo Lo que no me gusta Del evento Es que las cosas que te dan Por ejemplo La pasiva De comprarte esta skin De 10% de bonificación De 10% de bonificación Y de alma Durante el evento Es solo en el evento Tío Me explico Te gastas Las 110 joyas De estas Para una mejora De una skin Que solo dura 30 días Y la recompensa Única que permanece Porque los montículos También se irán Imagino Los montículos De la etapa bono También se irán Que en realidad También Porque tu recoges Ciertos montículos En cada fase Después te va aumentando Las ganancias de moneda Y de alma Porque se alarga Yo noto Que es más largo Pero Que se acabe Que te lo quiten No sé Esto es lo que a mi Personalmente No me gusta Que ya que está Implementado Déjalo Me parece Yo creo que Hasta ganaría más Que al comprarte Estas skins ¿Vale? Estas skins Te dirán Ciertos beneficios Por ejemplo Tú te compras El husk este Te da Yo que sé Un 10% Este te da un 10% ¿No? Un 10% de bonificación Al matar Si es de fuego Pues yo que sé Visos de agua Que no hay No creo O de fuego Ponte Te da un 10% Más de alma Al matar Visos de fuego Y este Pues yo que sé O al contrario ¿Sabes? Cosas así Que ya que tienes Las skins Que son Que te cuestan Joyas Porque te den Algún tipo De beneficio Esto yo creo Que sería Una mejora Constructiva Para todo esto Ya que ya lo has Puesto en hecho Que me parece Que está Una harta de bien Coño Pues déjalo Para las demás cosas O implementa más cosas Es de navidad Yo que sé Pues otras cosas Ejemplos ¿Sabéis? Pues eso es lo que yo Lo que yo creo El evento Está muy chulo Está muy guay Visualmente Los nuevos mapas Tío Las nuevas De hecho Que han salido Están guapísimas Déjalo Tío Déjalo A una nueva zona Con esto Yo sé que es un evento Temporal Pero Ya que te lo has currado Déjatelo en el juego Y dicho hecho Me piro Nos vemos en el siguiente No sé ya lo que hay en el siguiente Ni nada Ahí que nada Dale like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós